Bueno, vamos a presentar un tema nuevo ahora, que lo queremos hacer también, se llama Revites, que es un tema que está dedicado a no perder la esperanza y la alegría sobre todo. Se lo tiene robado alguna gente que toca. Revites, que es un tema que está dedicado a no perder la esperanza y la alegría sobre todo. Revites, que es un tema que está dedicado a no perder la esperanza y la alegría sobre todo. Revites, que es un tema que está dedicado a no perder la esperanza y la alegría sobre todo. Revites, que es un tema que está dedicado a no perder la esperanza y la alegría sobre todo. No se tiene con riqueza Ni con poder y haciendo papá Esos no tienen risa y se divierten No se tiene con riqueza 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!